El Júgalú, el Júgalú, el Júgalú, jamayquino, Júgalú, yo no quiero bailar, el Júgalú, el del ritmo, el Júgalú, jamayquino, Júgalú, se llama Júgalú, el Júgalú, jamayquino, Júgalú, todos quieren bailar, el Júgalú, jamayquino, Júgalú, jamayquino, Júgalú. ¿Qué le pasó a ese pobre jamayquino, señores de Siamín, Júgalú quiere bailar, quiere gozar, el Júgalú? ¡Suscríbete al canal!